Bueno, pues parece ser que el Sporting ya ficha su segundo fichaje, que es Haizem Hassan, extremo derecho en calidad del Villarreal, primer equipo pero que estuvo cedido en el club deportivo mirandesa de pasada temporada, esta temporada estuvo en el Villarreal B, que marcó, bueno hizo unos 6 en 27 partidos, bueno, sin más, pero bueno, he estado viendo vídeos sobre él y la verdad que es un jugador muy eléctrico, que regatea muy bien, muy rápido, con un último pase muy bueno y hizo muy buena temporada cuando estuvo en el mirandés con 3 goles y 6 asistencias en 38 partidos, que no está mal para ser un mirandés la verdad, y bueno, creo que nos puede aportar bastante la verdad y veremos a ver cómo va aconteciendo y si se acaba cerrando el fichaje porque según la boda Asturias está fichado el jugador por 2 millones de euros.